Yo no hice nada que te dañara, tú bien lo sabes Yo no hice nada que te dañara, tú bien lo sabes No soy culpable, no sé explicarme por qué termina Esta ilusión que cobijaba Dios, el mismo cielo quiso bendecir Pero ya acaba, no, ya no hay nada, tú dices que es así Pero ya acaba, no, ya no hay nada, tú dices que es así Piensa que el dolor será tan grande que mi mundo acabará por ti Podré vivir de fantasías con tu fantasma en mí Y piensa que hay un corazón que si ya le faltas deja de latir No sé si volverá mi risa si no te tengo a ti Mira mis ojos, si no das lágrimas que siento tus palabras No digan nada, no caben más en mis tristezas para herirme Mis ilusiones se mueren porque un día tú dices que te marchas Y no haré nada por detenerte si tú eres imposible Y no me digas que el amor acaba Yo solo sé pero es que no hay motivos Si tú no quieres más vivir conmigo Me iré y buscaré un alivio a mi alma Y no me digas que el amor acaba Yo solo sé pero es que no hay motivos Si tú no quieres más vivir conmigo Me iré y buscaré un alivio a mi alma Ahí en el tiempo Encontrarás que sin rencor arde mi alma Tantas tristezas Verás en mí que hasta quizás querrás morirte Junto a los años Te darás cuenta realmente que tú me amas Y será tarde por detenerte si tú eres imposible Y no me digas que el amor acaba Yo solo sé pero es que no hay motivos Si tú no quieres más vivir conmigo Me iré y buscaré un alivio a mi alma Y no me digas que el amor acaba Yo solo sé pero es que no hay motivos Si tú no quieres más vivir conmigo Me iré y buscaré un alivio a mi alma Amor, amor Amor, amor ¡Gracias!